Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para decirles que los primeros días de enero observan dos fechas a enfatizar. 7 de enero de 1907, nacimiento de Jesús Rasgado Yrigoyen, más conocido como Churrasgado, autor de inolvidables melodías que hoy nos hacen bailar al ritmo del amor. Nació en Asunción Ixtaltepec, Olimpo del Pentagrama Regional, allá en la cintura ismica donde conquistó cascadas de aplausos que hoy lleva en el corazón y que le decimos a Churrasgado muchas felicidades, cantor del pueblo, muchas felicidades, leyenda viviente del ismo oaxaqueño, hasta allá donde estés, saltando de constelación en constelación, que lleguen a ti nuestros aplausos por esas maravillosas canciones arrancadas al pentagrama. En esas musas ardientes en que te inspiraste para ser de Ixtaltepec, de Santo Domingo Petapa, de San Juan Guichicobi y de muchos, muchos lugares de nuestro querido estado de Oaxaca, la gloria y el honor para todos los que el día de hoy te seguimos aplaudiendo. Muchas felicidades, churrasgado. Otra fecha a recordar es el 10 de enero del año 2008. Hace nueve años que partió al viaje intergaláctico Andrés Enestrosa, poeta, orador y ensayista, cuya voz resonó en las tribunas legislativas. Don Andrés puso al zapoteco en labios de todo el mundo. Su canción, dedicada a la autora de sus días, que un 30 de noviembre lo dio a luz en el rincón bendito de Izhuatán. La Martiniana, niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cantazones alegres, mamá. Cántame la sandunga. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, cantazones alegres, mamá. Cántame la sandunga. Don Andrés Enestrosa puso al zapoteco en labios de todo el mundo. Lleva consigo en este viaje intergaláctico su obra Los hombres que dispersó la danza. Siempre vivo, don Andrés Enestrosa puso en el ritmo del corazón al zapoteco y con él hace danzar a las estrellas en una más de sus aventuras y desventuras. La frase del día reflexionar. Quien le cante al amor y a la belleza, aunque esté en el corazón del desierto, siempre habrá alguien que lo admire y lo aplauda. Vivos por siempre los ilustres oaxaqueños, Churrasgado y Andrés Enestrosa. Soy de ustedes su atento y seguro servidor Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!